La derecha está con todo y harán todo lo posible para detener la cuarta transformación. Están inventando fake news. Y señores, esos fake news se caen a pedazos. Mexicanos y vecinos sabasteños, espero que tengan un excelente martes. Señores, voy a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar y hasta el día de hoy siguen difundiendo ese video. Y en este video estamos hablando del candidato de Morena para la gobernatura del estado de Zacatecas. Hablamos de David Monreal. Bueno, este video, este tema, me lo pidió un suscriptor. Ahí lo están viendo, Angelo Gaitán, que me pidió que hablara de este tema. Bueno, voy a hablar con respecto al video que se dio a conocer ya hace unos cuantos días y que dio mucho de qué hablar. Y que pocas personas tienen entendimiento y tienen conocimiento de que ese video fue manipulado. Así que aquí les dejo este video. Ya vieron el original y el manipulado. Y el manipulado es el que sigue esparciéndose por todo el territorio mexicano en redes sociales. Y que el cual pocas personas conocen el video que les acabo de presentar y que fue manipulado. Tengo un amigo que se llama Uber. Uber, si me estás viendo, te mando un abrazo. Este, ese amigo me envió este meme. Que el cual hay que reconocerlo que está genial. Un árbitro, marca mano, va al bar, ve la mano, que ya sabemos, ¿no? Y marca penal. El meme está genial, hay que reconocerlo. Y yo le dije que es falso, es mentira. Y él me dijo que no, pues, si es verdad, bueno. Y yo le dije que le iba a enviar el video, el cual no he podido. Se lo voy a enviar en unos momentos más, después de que termine hacer el video. Se lo voy a enviar. Bueno. Así como él, hay muchas personas que caen en el engaño de la derecha. Porque los medios convencionales, los tradicionales, periódicos, radiodifusoras, televisoras, dieron a conocer esta nota a nivel nacional. ¿En que cuál les valió gorro si estaba manipulado, no? Y de hecho, este Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, entrevistó a, como lo apodaron, Lord Nalgas. Lord Nalgas, así lo apodaron. Aunque no lo hizo en redes sociales, donde lo apodaron Lord Nalgas. En una entrevista en Grupo Fórmula, el aspirante a gobernador de Zacatecas, por Morena, David Monreal, negó que haya manoseado a la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno, durante un mítin de campaña. Les voy a decir algo. Y hay que ser objetivos. Les voy a poner también otro video de esta candidata de la Alianza Vapor México. Chequen el video. Ya vimos el video. Vimos este video de la candidata de esta coalición Vapor México, donde estira la mano y podría decirse que accidentalmente le toca el pito a esta persona. Pero ni la derecha ha salido a decir si es fake o manipulado. O sea, no ha salido a decir nada. Les voy a decir algo. Yo no estoy para justificar a esta persona. Pero hay que señalar la calidad de los videos. ¿Por qué los ovnis? ¿Por qué los duendes? ¿Por qué los marcianos captados en cámara en esta actualidad, donde la tecnología, más que nada los smartphones, están más sofisticados? ¿Por qué los tocamientos de pitos? ¿O por qué los tocamientos de glúteos? ¿Por qué todas esas cosas siempre están fuera de enfoque? ¿Por qué? Yo se los creería que fuera un teléfono del año 2002 o 2003, porque en aquellos años los teléfonos celulares empezaron a tener cámaras fotográficas y algunas cámaras de video. Las cámaras fotográficas se veían más o menos. y la cámara de videos no tenían mucha resolución. Bueno, yo se los creería en aquellos tiempos de que, sí, el video sí podría ser real, pero estamos en el año 2021, donde los teléfonos inteligentes ya hasta tienen tres cámaras para diferentes funciones. ¿Por qué siempre tienen que salir fuera de foco este tipo de situaciones? El tocamiento de pitos, no estoy a favor de esta mujer, pero hay que ser claros porque no quiero caer en el nivel de Loret de Mola, en el nivel de Ciro Gómez Leiva, y de otro, uno que otro personaje de la derecha que está en contra de la cuarta transformación. ¿Por qué el tocamiento de glúteos y el tocamiento de pitos siempre está fuera de foque? ¿Que si ya vieron a un duende que está fuera de foque? ¿Que si ya vieron a un ovni que está fuera de enfoque? O sea, yo no entiendo eso. Así que, evidentemente, los dos videos, puedo justificar más la de David Monreal, porque ya salieron a desmentir lo que sí fue manipulado, pero el de la candidata en silla de ruedas de esta coalición, ni la derecha salió a desmentir, pero hay que usar lógica. ¿Por qué siempre están con unos pixeles o fuera de enfoque este tipo de situaciones donde a los candidatos se les perjudica? Hay que usar lógica. Lo vuelvo a decir, yo no estoy justificando a esta candidata del Vapor México, pero señores, ¿pero por qué siempre tiene que ser así? Todo está, y hay que decirlo, todo este relajito de las elecciones va a haber de todo. Y lo que sí me da coraje es que a nivel nacional transmitieron el video del señor David Monreal. Así que muchas personas desconocen el video original del señor David Monreal, porque señores, el video del señor David Monreal, este candidato a la gobernatura del estado de Zacatecas, fue manipulado, y el de la candidata no sabemos si fue manipulado o no, no han salido a desmentirlo, pero hay que usar lógica como se los siguen. ¿Por qué siempre tienen que estar fuera de enfoque? ¿O por qué siempre tienen que estar pixeleados? Es pura estrategia de la derecha, porque la derecha a fuerza quiere ganar la Cámara de Diputados. Su objetivo número uno es la Cámara de Diputados. Esta coalición del Vapor México no les interesamos. No les interesa que si en el estado de Zacatecas, por ejemplo, o en el estado de Nuevo León, o en el estado de Chihuahua, estén poniendo a un candidato que es un delincuente. No se están fijando en eso. Simplemente están fijados en el objetivo de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Ese es su objetivo número uno. Así que yo lo voy a seguir pidiendo, señores. Voto masivo para los diputados de Morena, porque la Cuarta Transformación tiene que continuar y debe continuar, señores. Así que ahí está la explicación lógica del video del señor David Monreal, candidato a la gobernatura del estado de Zacatecas, por parte de Morena. La explicación es lógica. No estoy justificando el de la candidata que está en silla de rueda, pero hay que usar lógica. ¿Por qué los ovnis? ¿Por qué los zombies? ¿Por qué los duendes? ¿Por qué los tocamientos de glúteos? ¿O por qué los tocamientos de pitos? ¿Están fuera de enfoque? ¿O por qué están pixeleados? Lógicamente, señores, todo esto es un truco de computadora. Y también es una guerra sucia, que el cual, la derecha, a toda costa, quiere convencer con mentiras a los mexicanos. Y, señores, esa es la explicación más lógica del video del señor David Monreal. Así que, síganle diciendo a sus amigos, a sus conocidos, que el video del señor David Monreal, donde le está tocando el glúteo, a la candidata de Cuchipila, díganle que es falso. Muéstrenle los dos videos, el editado y el manipulado. Así de fácil. Es lo único que tienen que hacer. En unos momentos más, voy a mandarle el video a mi amigo Uber, porque él todavía no está convencido de ese video. Y hay que convencer a todos, señores. Hay que convencer a todos, de que esto es una guerra sucia. Esto es una guerra sucia. Y ellos, a toda costa, no importando si le están mintiendo al mexicano, ellos, a toda costa, quieren volver al poder. ¿Para qué? Para robarse el dinero de todos nosotros. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero me la hagan la próxima. Que sigan teniendo un excelente martes. Bye, bye.